El 6 Haya la ecuación de la letra tangente a la parábola Que sea paralela a Este es igual que el otro, ya, ¿no? ¿O no? Es igual Pues ya tú sabes que la pendiente tiene que ser 1, ¿no? ¿Sí o no? La pendiente tiene que ser 1, es decir, la pendiente es 1 Igual a la primera derivada del otro, ¿no? ¿Algo a la primera derivada? ¿Cómo? Derivada de x cuadrado ¿Cómo la hago? ¿Por la división? No No Me niego Esto es esto Derivada 1 medio Y la derivada de x cuadrado es 2x Y el otro del vagón erdo y queda x Entonces la condición esa es que x sea 1, al fin y al cabo ¿Vale? Entonces la tengo que hacer cuando x vale 1 Tengo que hacer Ya lo tengo todo hecho, me falta F' de x lo he hecho que es x F' de 1 Sería 1 Y f de 1 Y f de 1 sería sustituir el 1 aquí Sería 1 medio más 1, 3 medios Aquí f de 1 es la función La reta tangente es f de x sub 0 Más f' de x sub 0 Por x menos x sub 0 F de 1 F de 1 3 medios Más f' de x sub 0 F' de 1 que es 1 Por x menos x sub 0 que es 1 también 5 medios de x menos 1 Venga, más